Música 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 Tenemos que terminar el año ganando Para nosotros Este trofeo Campeón de campeones es muy importante Para la institución, para Oviedo Y bueno, vamos con todos Los futbolistas Los 20 profesionales y los 3 chicos del Betusta Si, está Hay varios tocados Que no sé si vamos a poder contar, pero bueno Vamos a hacer la alineación de manera que Que lo que estén bien jugarán Si, si dimos una buena imagen en En Tarragona, creo que competimos Bien, por un fallo Muy grande del árbitro que se equivocó Y eso quizá le perjudique para el ascenso De pitar un penalti afuera del área Y bueno Menos mal que no era tan importante como Un playoff, porque si no ese error Nos hubiera perjudicado muchísimo Plena confianza en quien juegue Van a competir de la mejor manera y vamos a buscar El triunfo, muy largo La verdad que todo ha marchado Muy bien Hemos logrado los Los éxitos que veníamos Compitiendo en cada momento Playó en su momento Campeonato en su momento Playó en su momento Y por lo tanto creo que el Oviedo Ha hecho 10 meses y medio 11 Muy buenos Si, si, ha pasado Pero bueno, hemos intentado Quizá pueda parecer de afuera Que fue fácil Pero dentro de la normalidad nuestra Sabemos que nos ha costado mucho Que jugar el Oviedo en el grupo primero No es fácil por la motivación de los rivales Y bueno, pero los chicos se han comportado fenomenal Hemos tenido futbolistas muy comprometidos Mucha calidad Un grupo muy sano en el vestuario Y que después lo han trasladado a la cancha Así que creo que el Oviedo está donde se merece Después de 12 años Liga de Fútbol Profesional y de ahí para arriba Si, parecía que al principio El barco era un poco grande Para hacer jeje de rueda Pero después se demostró De que iniciamos bien la andadura Y lo llevamos a puerto muy bien Muchas veces hay que valorar a la gente Con el trabajo Y después de tanto tiempo Creo que hemos trabajado correctamente Y hemos hecho las cosas creo que bien Y sí, vamos a dejar mañana Para trabajar el partido del campeonato Que es muy importante No distraernos Y después, bueno, hay tiempo Las prisas no son buenas consejeras Hemos tenido un contacto Hemos tenido una reunión ayer Y bueno, vamos a aparcarlo Hasta después del partido de mañana Y vamos a seguir dialogando Que es muy importante Con el diálogo yo creo que es muy importante Tanto la institución como yo Siempre estamos abiertos al diálogo Y todo se puede arreglar Este es un plantel Hecho para segunda vez Para competir y subir Dijimos que el presente Era lo más importante Ya el futuro Ya el club verá Para dónde Qué caminos va a seguir Pero no cabe duda De que el presente La configuración de esta plantilla Por Joaquín Delorme Y Carmelo del Pozo Ha sido muy buena Y esta configuración de plantilla Fue para que el equipo ascendiera No había otra Si hubiera sido otra cosa Era fracaso Así que por lo tanto Yo entiendo que no hay que mirar más lejos El presente fue muy bueno Se hizo una plantilla muy buena Y ya se verá la institución Para qué es lo que aspira En la Liga de Fuego Profesional Ojalá haya muy buen ambiente Porque todo nuestro trabajo Va hacia ellos La gran afición que tenemos Que nos ha respaldado Durante todo el año Ha sido impresionante Y darle el ascenso Mucho mejor Gente muy feliz Y yo estoy contentísimo Y aparte de realizarme yo Personalmente o profesionalmente Estoy muy contento Por la afición Porque realmente ellos Sienten los colores Y padecían Padecían mucho Ver a su gran equipo Con su gran historia En segunda B Donde no era merecedora De estar este gran club No, no Primero el que se valora Soy yo Yo me valoro muy bien Y me considero un tipo Muy capaz para todo Quizás no soy muy mediático Ni hablo mucho Ni expongo mucho Pero yo confío mucho En mis posibilidades Y por lo tanto Estoy realizado yo Y estoy contento Conmigo mismo Porque realicé Un buen trabajo Junto al cuerpo técnico A los futbolistas Y a toda la gente Que trabajamos acá En el requesón Así que por lo tanto Me siento muy valorado Y por la gente En la calle Noviedo Felicitaciones a cada rato Ustedes me han tratado Muy bien Que son parte también Del ascenso Ustedes son ahora Periodistas De la liga de fútbol Profesional Que eso es muy importante Y no debemos olvidarnos Nunca que esto es grupal Es conjunto Todos Todos vamos hacia arriba O todos vamos hacia abajo Así que por lo tanto Como entrenador Me siento valorado Y me siento querido Noviedo Y he pasado Y he estado Diez meses y medio Impresionante Música Música Música